Acompáñenos a preparar los originales y auténticos tamales regiomontanas. Aquí ya estoy remojando las hojas para los tamales y ya puse a cocer también los chiles cascabel. Es la primera vez que yo los voy a preparar porque la verdad no tengo ni idea cómo se preparan. Entonces vino mi suegra a enseñarme cómo se preparan y de paso también a regañarme y a enseñarme a cocinar. En la licuadora vamos a agregar como unos 9 dientes de ajo, vamos a agregar los chiles cascabel, más o menos son como unas 20, 15, 20 piezas. Agregamos comino y pimienta, eso vamos a licuarlo muy bien. Aparte vamos a utilizar más o menos como unos 3 kilos de masa porque si vamos a hacer bastantitos. Mi suegra es la que va a hacer lo de la masa porque la verdad yo soy muy mensa. Le voy a agregar la manteca aproximadamente, la agrego como un kilo y el chile se lo va a ir agregando poco a poco. También le vamos a agregar caldo de pollo porque me dice mi suegra que el caldo de pollo le da un sabor riquísimo pero que también lo pueden hacer con agua, que no se mortifique. Va a estar batiendo muy bien la masa, de hecho también vamos a utilizar un kilo de maseca. Ella ya lo estuvo batiendo con poquita agua, entonces aquí ya se lo va a agregar a la masa. Va a seguir batiendo muy bien y le va a agregar otro poquito de chile pues para que agarre otro colorcito. De hecho no nada más es para que dé color sino que también le da saborcito. Me dijo a mi suegra que hay que golpear la masa. Yo dije suegra ¿está enojado o qué o por qué está golpeando la masa? Y como les dije aquí le va a agregar otro poquito de chile y también le va a agregar un poquito más de manteca. Y que creen ya me reveló el secreto para saber si tu masa ya está lista. Agarras poquita masa y la pones sobre tu mano y cuando veas la grasita y que no se te pegue es porque la masa ya está lista. Así que ya se la saben, apúntenlo. En la licuadora va a agregar unos tomatillos verdes más o menos como unos 8 cortados por la mitad. También unos 9 dientes de ajo. Va a agregar orégano, lo que agarren con unos 3 dedos. Pimienta y esto lo va a licuar pero me dijo que no va completamente licuado. Va así como quemar tajado. Esto se lo vamos a agregar al pollo porque fíjense que vamos a hacer tamales de pollo y de queso. Lo va a poner a sofreír en una olla con aceite. Va a dejar a que empiece a hervir y le vamos a agregar 2 cuadritos de pollo. De hecho lo licuamos con tantito caldo de pollo. También mi suegra me comentó que para que tus tamales de pollo queden riquísimos que utilices todo el pollo completo. Que lo cosas y que lo disminuces. Aquí tengo más o menos como 2 kilos y medio de queso panela. Lo que vamos a hacer es que vamos a cortarlos así en tiritas delgaditas. Y ya vamos a checar si le ponemos 2 tiras de queso o con una está bien. De hecho si vamos a hacer bastantitos tamales van a ser como unos 200. Eso fue lo que me dijo mi suegra. La verdad que yo compré los ingredientes pero no tenía ni idea de cuantas hojas. Porque aquí las hojas te las venden que por kilo y no tienes ni idea de cuantos te van a salir. Aquí ya está agregando el pollo a la salsita. Miren aquí ya tenemos todo listo. La masita, el pollo, los chiles en vinagre que son para los tamales de queso. Pues el queso. Y ahora si nos vamos a poner a trabajar. No sé embarrar así que mi suegra me enseñó a embarrar los tamales. Ella lo hace súper fácil con una cuchara. Y la verdad que yo sí batallé. Mi suegra ya tiene experiencia. La verdad es que a ella le quedan los tamales riquísimos. Por eso le dije oiga suegra venga enseñame a hacer tamalitos. Y pues también aquí me estuvo regañando. Me dijo ala sí mi hija nada no se crean. Mi suegra es súper linda. Ella no me regañé. De hecho yo aprendí muchas comidas porque ella me enseñó. Aquí yo la verdad estoy batallando porque nunca había embarrado. Todo se me estaba pegando en la cuchara. Y me dijo con paciencia. Dale despacio. No lo traías tanto. Y mi suegra súper rápido. Pero cuando yo llevaba embarrando uno ya lleva como 20. Mi suegra ya tiene una experiencia. Y como les dije pues le quedan bien ricos esos tamales. Me dijo que es receta secreta de su mamá. Y la verdad es que sí están riquísimos. Así que preparen estos tamales. Yo sé que les va a encantar. Y como la mayoría de los regiomontanos en Navidad comen tamales. Pues estos tamales van a quedar perfectos. Aquí ya está poniendo los tamales de queso. Les va a agregar dos tiritas de queso. También chiles en vinagre. Le agrego zanahoria. Y pues me estaba enseñando porque les dije la primera vez que yo hago tamales. No me había atrevido porque sí la verdad sí se batalla. El secreto para que te des cuenta. Si tú ya todavía tiene este agua. Que le pongas unas monedas o unas fichas. Ya cuando veas que no suenan es porque ya no tienen agua. Así que le tienes que agregar más agua. Yo los estaba acomodando. Pero me dijo a ver quítate mijo porque así no van. Así que ella me dijo va como una fogatita. Y mira acomódalos bien. Pusimos a cocer unos cuantos tamales porque ya teníamos hambre. Y pues en lo que terminamos de embarrar. Pues los otros salían y así podíamos comer. Aquí estamos haciendo los de queso. Y ahorita vamos a empezar con los de pollo. Y ya mi suegra me estuvo dando varios tips. Mira hace esto. Quítale la parte fea. Mira la hoja se utiliza de este lado. Porque del otro lado se te pega la masa. Y la verdad que sí. Unas cositas sí se me quedaron. Porque la verdad hacer tamales sí es una friega. De hecho mi respeto es para las personas que venden tamales. Aquí ya está envolviendo los de pollo. Los de pollo quedaron riquísimos. Quedaron con bastantísimo sabor. Y miren aquí ya tenemos bastantitos. Ahora los vamos a meter en las vaporeras. Y más o menos tardan como una hora cuarenta minutos. Porque me dice que si los dejas más tiempo. Pues se te puede poner dura la masa. Entonces también tiene su tiempo cocerse los tamales. Y miren nada más que ricura. Así quedaron estos deliciosos tamalitos. Y pues no puede faltar su salsita verde. Si te gustó te invito a que le des like. Gracias.